La historia de este bar nace en 1967, el fundador es mi abuelo, Casimiro Galvez, es una empresa familiar, empezó en el Mercado Norte la historia. Mi abuelo decide venirse para este lado de la ciudad y fundar lo que hoy es la confiteria El Ruedo. El Ruedo es una plaza de toros, nosotros somos andaluces, básicamente de Colómera, es un pueblo dentro de Granada y arraigado a través de eso, mi abuelo decidió ponerle ese nombre, recordando a las plazas de toros de España. Vinieron en el 50 más o menos, escapando la guerra. Siempre quedó con la ignorancia de volver a España. Mi abuelo, el resto de la familia decidió quedarse, había un mejor futuro acá del que había en Europa, en Europa en ese momento había mucha necesidad. En la casa de mi abuelo se funda la Casa de España, lo que es hoy la Casa de España en la avenida 24 de septiembre. La familia es socia fundadora de la casa, siempre estuvo relacionada con el tema gastronómico. El bar, al estar enclavado en el casco histórico, ha estado siempre en todos los hitos. O sea, desde que se hizo la protagonal en el 80, el mundial, los problemas sociales, las cosas lindas, el estar atrás de la catedral, el mundo urbano de Córdoba ha pasado por acá. Personalidades han pasado todas. Ha sido muy referente, porque mucha gente te dice de la calle 27 de abril y hoy fue trejo, y otros te dicen del ruedo, una cuadra, o nos juntamos en el ruedo. Está dentro de la impronta de la ciudad. Casi todos los de la familia hemos trabajado o estamos trabajando desde chicos. O sea, el bar tiene la misma edad que tengo yo, por ejemplo. Y de salir del colegio y venir a pasar el día al bar, era un juego. En un clásico, en su momento, cuando empezó, era el bar de moda. Y la familia tomó la decisión de que sea más un clásico que no un bar de moda. El clásico o el bar familiar perdura en el tiempo.